¿Quieres tener este nuevo promo code de Roblox en el menor tiempo posible? Pues quédate hasta el final. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la página de los promo codes de Roblox. Y ponemos el código que les dejaré en pantalla, en la descripción. Lo canjeamos y ya está. Ya tenemos ya el ítem. Listo. Y bueno chicos, esto es todo por el video. Yo me despido, yo soy Pierrot. Adiós. Adiós.